Esta es la candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Albacete. ¿Usted sabría decirnos cómo se llama? Sí, María Dolores de... no. ¿Sabrías decirme cómo se llama el candidato o la candidata del PP al Congreso por Albacete? Para mí, Pedro Sánchez. A ver, no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero sabe si es candidato o candidata? Que no lo sé. No, no lo sé, lo siento. Sí, lo he visto por ahí. Bueno, ¿el candidato por Albacete o para...? ¿Es candidata? No, no lo he visto. El propio al Congreso. Y mira que yo estoy en el asunto, pero no sé nada. La candidata se llama Carmen Navarro. Aquí la pueden ver en la tradicional pegada de carteles. Seguro que ya ha refrescado la memoria y le suena de verla en la propaganda electoral. De todas formas, ¿la ha visto por los carteles? ¿Habría de escribirla físicamente, por lo menos? Con el pelo así más o menos, jovencita y poco más. La que sale con Rajoy, es que no sé, porque quería preguntar yo quién era esa, que es que no sé cómo se llama. ¿Te lo pongo más fácil? Para Albacete. Pues es con el pelo largo, lleva una camisa, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo para votar, yo voto el PP. ¿Y no sabe cómo se llaman los candidatos? Basta que sean del PP para que sean menos. La candidata ha informado hoy en el centro sobre el programa electoral del Partido Popular. Donde no lo defendió fue en el debate que se organizó en la Universidad de Castilla-La Mancha. En su lugar asistió el segundo candidato. ¿Sabe alguna de las propuestas del Partido Popular? ¿Alguna propuesta del Partido Popular? Pues que dice que nos van a mejorar, pero yo creo que van a mejorar un poco. Porque las pensiones no suben nada, ¿a qué nos interesa? El 0,25% no es nada. No. No es afín. No, no soy afín. ¿Tiene decidido ya el voto? Sí, pero al final todos son mentiras de toda esta gente, pero en general. Que nadie haya conocido a Carmen Navarro es por falta de información o por falta de contacto con la ciudadanía. El Partido Popular está intentando darle la vuelta a unos resultados que no pronostican nada bueno.